Música Espacio 9 es un programa del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. Este programa se encuentra declarado de interés institucional por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Defensoría del Pueblo del Partido de General Poirredón. En esta edición, Espacio 9 TV visitó el estudio Mariani Pérez Maraviglia, quienes han presentado una propuesta en el Concurso Internacional de Ideas y Anteproyecto, sede oficinas del Gobierno de Asunción del Paraguay, y que obtuviera una mención de honor. Música Si necesita planificar, proyectar, diseñar, dirigir o asesoramiento sobre su próxima obra o inversión, contrate a un arquitecto. Se lo recomienda el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9. En CIARDI contamos con las últimas tecnologías aplicadas a la electricidad, iluminación y a las telecomunicaciones. Visita nuestros locales y encontra una solución para tus proyectos. CIARDI, su contacto positivo. Subillaga, un siglo de experiencia desarrollando carpintería de madera para residencias, instalaciones comerciales y obra. Tecnología, estructura, experiencia y profesionalismo al servicio de los arquitectos. A MECO, la Mutual de la Construcción, la Mutual de Mar del Plata, tu Mutual. Servicio de farmacia, único en el país, con certificación de normas ISO 9001. Matriculados del Colegio de Arquitectos, descuentos especiales. Cámara de Ascensores de Mar del Plata. Trabajando, educando, capacitando, difundiendo. Por una Mar del Plata sin accidentes. El colegio de la Proyectos de Arquitecto que llamó Paraguay para la ciudad de Asunción, para sus nuevos ministerios. Y realmente pensamos que era interesante hacer la experiencia de concursos que hacía varios años que no la realizábamos. Y los concursos tienen una situación de encuentro de ideas, encuentro entre las personas, que creemos que es muy valioso, que también al ser un concurso internacional nos iba a dar una dimensión de qué estábamos pensando, dónde estábamos colocados o cómo nos colocamos frente a la arquitectura. Y con la idea de esto, un proyecto de arquitectura urbana, porque es la realización sobre un master plan muy amplio, que es todo el área central de Asunción, sobre el puerto antiguo y sobre la zona histórica, cómo trabajar en un área para los nuevos ministerios. El concurso llamaba justamente a la generación de todos los nuevos ministerios en el área central. Esto nos hizo que pensáramos también en que no lo hacíamos solo y nos lo convocamos a Pablo Recia para que trabajara con nosotros, lo cual vuelve a esta idea de hacer interesante cómo se comparten las ideas, cómo se piensa la arquitectura, cómo los proyectos no salen de un momento al otro, sino que se discuten en posiciones filosóficas, sobre qué es la ciudad, cómo nos gustaría vivirla, qué es ese espacio. Nosotros conocemos Paraguay, hemos trabajado en Paraguay. Entonces nos resultaba también bastante entusiasmante la idea de concretar un proyecto sobre el área. Bueno, nosotros hacía varios años que no hacíamos un concurso, donde nos poníamos todo el estudio y nos asociábamos y poníamos todo un grupo de arquitectos que nos poníamos en trabajo para resolver una idea nueva. Esto requiere replanteo de muchas situaciones y cuando concluimos, la verdad que fue una satisfacción porque fue encontrar entre todos estas idas y vueltas, realmente se produjo un muy lindo resultado en la calidad de las respuestas que fuimos buscando y que fuimos consiguiendo a lo largo del desarrollo. El momento que estábamos subiendo las cosas, porque todo es por internet, íbamos subiendo y que no entraban, que no pasaban, la verdad que yo los miré a todos en esta situación y dije, qué suerte, ya ganamos. Esto ya era, había sido una experiencia absolutamente rica y positiva y sentí que con esto podíamos brindarlo. Eso era un jueves, viernes y el lunes salió los resultados, así que el martes a la mañana cuando nos enteramos que habíamos estado presentes y que habíamos recibido una mención de honor, la verdad fue una enorme satisfacción sentir que este conjunto de personas pensando, arquitectos resolviendo la ciudad había sido exitoso. Casa Farina. Trayectoria, experiencia, servicio y seriedad en el diseño, proyección y dirección de piscinas acorde al estilo y entorno de su propiedad. Córdoba 3.201, esquina San Lorenzo, 493-3003. Subillaga, un siglo de experiencia desarrollando carpintería de madera para residencias, instalaciones comerciales y obra. Tecnología, estructura, experiencia y profesionalismo al servicio de los arquitectos. Sanitarios Reza, asesoramiento y venta de sanitarios, gas y cerámicos para viviendas familiares, edificios y plantas industriales. Sanitarios Reza. Avenida Luro 5.984, Mar del Plata. En Pinturerías Drap, es temporada de descuentos. Ponemos la mejor calidad a tus pies. Pisos flotantes melamínicos con 20% de descuento y en hasta 6 cuotas sin interés. Pinturerías Drap, bien marplatense. Lar Placas y Maderas le ofrece una gran variedad de productos para carpintería, fenólicos, melaminas, pisos flotantes, decks, maderas para techo. Visítenos en Peguajó 115, continuación de San Juan, o en kilómetro 596 Pinamar. La condición básica del proyecto en el cual las bases establecían un cierto rigor sobre las condiciones que tenía que presentar esta nueva sede de ministerios de gobierno, basada sobre todo en una condición de trasladar los ministerios que hoy existen en otros edificios desperdigados por la ciudad de Asunción, concentrarlos en un área que es un área portuaria que ha sido desactivada de su uso productivo e industrial y que ahora presenta un master plan que las bases ya daban asignación de funciones, metros cuadrados, volumetrías posibles, en las que el predio de las sedes de los nuevos ministerios tenía que insertarse. La particularidad del lugar tenía que ver con una relación muy próxima y cercana con uno de los barrios más característicos y típicos de Asunción, que es la Loma de San Jerónimo. A partir de ese pequeño dato, pequeño gran dato del lugar, surge la posibilidad de generar un tejido urbano, porque ya que la superficie que estamos hablando son más de 60.000 metros cuadrados, surge la idea de volver al trabajo con la manzana como tipología urbana básica para enfrentar este tipo de proyectos, dejando de lado tipologías a lo mejor que tienen que ver más con los edificios de oficina o edificios ministeriales, como son la torre o la tira, sino volver a una tipología urbana que pudiera, de alguna manera, protegerse del clima bastante duro de Asunción, generar sus propios microclimas, generar una especie de patios donde, digamos, no solamente la gente que va a los ministerios, sino que la gente que recorre la extensión del predio pudiera encontrar un oasis. En ese sentido, se plantean tres manzanas, que no son totalmente cerradas, sino que van teniendo aberturas hacia diferentes sectores del Masterplan y diferentes sectores de la ciudad. Esas tres manzanas articulan los seis ministerios, dos por cada una de las manzanas, en diferentes longitudes y diferentes alturas que, digamos, surge de las diferentes superficies que cada uno de los ministerios va teniendo. Cada una de estas manzanas está, digamos, articulada de una manera que la relación entre el barrio de San Jerónimo, el río y el puerto siga manteniéndose en un grado de permeabilidad como está hoy en día, digamos, como que, de alguna manera, poder construir semejante cantidad de superficie en ese lugar, no perdiese la posibilidad de ver el río desde los puntos claves del barrio de San Jerónimo. Otro punto que nos pareció bastante significativo es que el Masterplan planteaba un eje cívico que recorría el predio en el sentido longitudinal. Para nosotros ese eje cívico, lejos de representar, digamos, una cuestión simétrica o de una geometría muy definida, lo que se hizo con ese eje fue rodearlo de verde y meterlo dentro de las plantas bajas de los edificios ministeriales, con lo cual generaba como una nueva topografía que por debajo de ella podía contener todas las actividades públicas, o sea, los accesos a los ministerios y también restaurantes y oficinas y reparticiones que necesariamente tienen que estar en planta baja. En ese sentido, esa nueva topografía era una extensión del eje cívico y generaba un nuevo parque urbano que de alguna manera pudiera garantizar el éxito del proyecto, sobre todo cuando las áreas ministeriales dejan de funcionar, que, como todos sabemos, una oficina pública deja de funcionar a primeras horas de la tarde y esto permitía que los nuevos edificios del ministerio también tengan su propia vida, aparte de la vida en sí que le da el uso específico de la actividad gubernamental. En ese sentido, la creación de un nuevo parque para Asunción, en continuidad con el plan maestro de la franja costera que viene llevando adelante Asunción, daba la posibilidad de poder contar con edificios con superficies verdes y aptas para bicisendas, aptas para la contemplación de la vista al río, tratando de que Asunción recupere esa relación más frontal con el río y también una relación de usos, de actividades en relación de la ciudad, en relación hacia el río, recuperando vistas y recuperando actividades que de alguna forma la actividad productiva, la actividad industrial había dejado como en un segundo plano. Tomamos como una envolvente de fachada a partir de un elemento muy típico, básico de todas las culturas, pero especialmente la del norte que tiene que ver con la tierra colorada, de la arcilla, que es el ladrillo y bueno, se trabajó como un envolvente de parasol que le dio, me parece, una cuestión de lo regional, del autóctono, porque la arquitectura incluso contemporánea paraguaya tiene mucho que ver con el tratamiento del ladrillo, pero a su vez, logrando una imagen contemporánea, en cierto modo más global o mejor dicho, contemporánea, teniendo en cuenta ese color local, digamos. Me parece que eso, llevándolo a la quinta fachada, generando todos unas envolventes en ese ladrillo, protegiendo las carpinterías y haciéndolo más o menos cerrado según las orientaciones, hizo que tuviera un carácter muy diferenciado entre los dos niveles que trabajamos, pero muy apropiado, me pareció, para cada una de las situaciones. Haber participado con todo el equipo en este concurso de los ministerios fue una experiencia bárbara, la verdad que es como, tengo la sensación que tenemos que darle un ritmo y una habitualidad a esto de los concursos, Pablo lo hace más habitualmente, nosotros lo hacemos por ahí más esporádicamente, pero la verdad que me parece que es como un aprendizaje en lo individual para cada uno de los que participamos y además como equipo, es muy importante lo que uno logra aprender, sistematizar, generar como como si fuera un grado distinto en la producción de un estudio de una oficina cuando se somete a un esfuerzo de este tipo y la sensación no sé cuando es la periodicidad pero es como que si uno hiciera uno por año es como hacer un curso en horizontal, digamos, que todos a la vez nos enfocamos, estudiamos un tema, lo profundizamos y tratamos de sacar el máximo jugo, que es lo que uno trata de hacer en forma habitual pero sin las presiones de los plazos, no, los plazos sí, pero de los clientes, de las cuestiones, hay otras cuestiones que en esto no juegan y que te permiten por ahí un crecimiento casi de facultad, digamos, que es un entrenamiento de ejercicio profesional más que de facultad, de ejercicio profesional que es necesario y que nos tenemos que obligar a hacerlo periódicamente. En CIARDI contamos con las últimas tecnologías aplicadas a la electricidad, iluminación y a las telecomunicaciones. Visita nuestros locales y encontra una solución para tus proyectos. CIARDI, su contacto positivo. Casa Farina, trayectoria, experiencia, servicio y seriedad en el diseño, proyección y dirección de piscinas acorde al estilo y entorno de su propiedad. Córdoba 3.201 Esquina San Lorenzo 493-3003 Aberturas Vidal desde hace más de 30 años brindando excelencia en cerramientos de aluminio y PVC. Te invitamos a visitar nuestro showroom ubicado en Moreno 4.398 y encerrar a visitar una de las cosas más valiosas que me parece que está bueno rescatar de hacer un concurso es justamente la experiencia, el tránsito. Desde que empezás a pensar las primeras ideas hasta que llegas a la conclusión de esa especie de opinión que tenés en torno a una temática que te propone el concurso. Y bueno, la primera cosa que pasa es que cuando vas a hacer un concurso, nosotros hacía un tiempo que no hacíamos y teníamos ganas de hacerlo, es con quién haces el concurso y bueno, en este caso se dio con toda gente que somos amigos, compañeros, todos trabajamos juntos, nos conocimos en la facultad, o sea, es como Mar del Plata, como todos sabemos, es como una especie de pueblo donde todos nos cruzamos en algún momento, donde todos tuvimos alguna actividad compartida y desde ese punto de vista es como, o desde esa manera, es como que se armó el grupo de trabajo con la inserción de algún otro integrante que también lo conocíamos de algún trabajo, asesores particulares en ingeniería, sustentabilidad, urbanismo y y yendo un poquito más al desarrollo de lo que fue el concurso, bueno, fue una buena experiencia desde el punto de vista que hasta pasamos por el partido y la idea del ganador del concurso. Bueno, como experiencia personal, lógicamente uno cuando en su actividad profesional uno tiene un modo de actuar y procedimientos que de alguna manera se van como cristalizando y en algunos casos uno empieza a transitar unas determinadas huellas porque por una cuestión de facilidad, por una cuestión de que los programas y la realidad te empuja y en el caso de un concurso uno tiene ciertas libertades que te permiten desarrollar y encontrarte con algunas vetas creativas que a veces suelen endurecerse si se quiere la palabra y bueno, la conclusión de todo es que uno con esto crece y de hecho la charla el día que entregamos o el día posterior antes de saber incluso el resultado había sido sintéticamente nosotros ya ganamos, o sea, ganamos por todo el grupo que se había formado y por el producto que habíamos logrado plasmar y bueno, eso desde el grupo humano que lo armó y desde los profesionales que actuaron, me parece que en lo personal me nutrí de todos los chicos o sea, que son todos profesionales y fue muy positivo Bueno, nosotros somos casi la mitad del equipo que trabajamos junto con Oscar, Pablo, Jerónimo y Maridé en el concurso y no hay que agregar más a lo que ellos dijeron respecto al proyecto nos pareció muy interesante trabajar en un proyecto en Paraguay con otro clima con un programa tan difícil como hacer ministerios que tienen una exigencia distinta desde el punto de vista arquitectónico y el trabajar entre todos y ser un equipo tan grande nos permitió poder interactuar y compartir un montón de ideas durante un tiempo bastante largo de tiempo, que a veces excedía los horarios normales de trabajo excedía los fines de semana largos, pero siempre con la misma energía y la misma entrega para poder llegar al producto que llegamos y creo que estamos todos bastante conformes y contentos con lo que pudimos hacer como equipo y con el proyecto final creo que la experiencia de hacer concurso siempre es buena porque te activa la cabeza y te hace pensar distinto durante un tiempo salir de la rutina del trabajo diario del estudio y esperemos poder seguir haciendo muchos más Aberturas Vidal, desde hace más de 30 años, brindando excelencia en cerramientos de aluminio y PVC Te invitamos a visitar nuestro showroom, ubicado en Moreno 4398 Ameco, la Mutual de la Construcción, la Mutual de Mar del Plata, tu Mutual Servicio de Farmacia, único en el país, con certificación de normas ISO 9001 Matriculados del Colegio de Arquitectos, descuentos especiales Metalúrgica Star Club, carpintería metálica y de aluminio Rosales 8268, Mar del Plata Teléfonos 481-6155 o 481-6610 Y ahora, vamos a ver, 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 vamos a Nuestros horarios de atención en la sede distrital del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito IX, Mar del Plata, son Área técnica de 8 a 18 horas Matriculación y timbrado de 8 a 14 horas Centro de documentación y biblioteca de 8 a 14 horas Pago a proveedores jueves de 8 a 14 horas Se encuentra abierta la inscripción para el curso de fotografía nivel 1 y nivel 2, que comienza el 2 de agosto, con una duración de 24 clases en total, que se dictarán los días martes de 18 a 21 horas y los sábados con salida práctica. El valor del curso es de 2.400 pesos, con un 50% de descuento para matriculados. Preinscripción, abonando el curso en la sede del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito IX, en el horario de 8 a 14 horas. Está abierta la inscripción al curso Cómputo y Presupuesto de Obras Civiles, a realizarse los días viernes 19 y 26 de agosto y viernes 2 y 9 de septiembre. El valor del curso es de 2.000 pesos, con un 50% de descuento para matriculados. Cupo mínimo, 10 personas. Preinscripción, abonando el curso en la sede del Colegio de Arquitectos, horario de 8 a 14 horas. Espacio 9 TV, el programa de televisión del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito IX, en la web. Todas las ediciones de Espacio 9 TV pueden verse en la web del canal institucional, que el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Distrito IX, tiene en la plataforma YouTube. Accediendo a www.espacio9tv.com.ar Nos encontramos de nuevo la próxima semana en Espacio 9 TV.